Con actividades de educación ambiental, talleres de música y baile y espacios para el desarrollo de capacidades para la actividad turística como alternativa de desarrollo sustentable, los campamentos de desarrollo humano del recinto de Golfito tomaron fuerza en Playa Pavones y en el propio Golfito. El Festival del Agua llegó a Playa Pavones con actividades lúdicas y educativas sobre la protección del recurso hídrico dirigidas a niñas y niños de la comunidad. También se realizó una reunión con líderes comunales, entre los que se cuenta el alcalde Elber Barrantes, representantes de la Asociación de Desarrollo Integral, la Asociación Administradora de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados y estudiantes e investigadores del Centro de Investigación y Estudios para el Desarrollo Sostenible, todo para discutir y construir soluciones a los problemas de agua en esta comunidad. Paralelamente, en el recinto de Golfito se desarrollaron talleres de elaboración de juguetes con materiales valorizables, fotografía y video para la comunicación turística, batería y bailes populares. Karen Mora, estudiante de la carrera de inglés en el recinto y colaboradora en el taller de juguetes, comentó que aprovecharon la oportunidad de trabajar con niños para inculcar la importancia de prácticas como el reciclaje. En el espacio dedicado a la fotografía y video para la actividad turística, las personas asistentes aprendieron sobre distintas técnicas fotográficas que pueden aplicarse empleando un celular, una cámara fotográfica o un telescopio. Esta actividad responde a la estrategia de diversos proyectos de acción social del recinto para promover la actividad turística como herramienta para el desarrollo sustentable en la región y contó con el apoyo de la Cámara de Turismo del Golfo. Siempre en línea con el eje medioambiental que guía los proyectos de este recinto, se llevó a cabo una caminata al refugio de vida silvestre y un taller para niñas y niños enfocado a pintar elementos de la naturaleza de la región. El arte también ha sido protagonista en los campamentos en Golfito. Se realizó un taller de batería dirigido por el conocido percusionista Gilberto Jarquín, quien compartió sus conocimientos con 18 jóvenes. Por las noches, personas de la comunidad se reunieron para bailar al ritmo de la música tropical como parte de todas estas actividades que se realizaron en el recinto de la UCR en Golfito.